y siguen los invitados antojadores, como bien lo dijo Luisa hace unos minutos, invitados antojadores aquí en Vitrina Trendy que nos cuentan historias, historias de moda y de cómo desarrollan esas colecciones que hablan tanto del talento local, del talento que hay en nuestra ciudad, Johanna Nodier bienvenida a Vitrina Trendy, Beatriz Luisa muchas gracias por tenerme aquí, encantada de verlas, ay nosotros de tenerte y hacer parte de esta familia de Telemedellín y de este programa tan bonito que queremos conocer qué hay detrás de esos emprendimientos, no solamente el producto sino también esas historias, esas historias que conectan obviamente con todos los televidentes y que nos animan a apoyarlo local, a comprarlo colombiano. Sí, definitivamente para mí eso es painapos, es contar historias con las prendas, hay una frase que me gusta mucho que dicen los artistas crean lo que les gustaría ver en el mundo y para mí siempre ha sido de hablar de color, de hablar de una moda cercana, un poco como lo bien lo conocemos de Beatriz y de divertirnos nuevamente con el color y los gráficos. Y tú sí que sabes de diversión en las prendas, de vestir, de hacer de las prendas, de vestir un vehículo de expresión pero también de expresión de nuestras emociones, Johanna y tú lo trabajas muchísimo a través de los estampados como el que tienes tú que es bastante divertido y que hace parte de tu más reciente colección. ¿Cómo se componen esas colecciones de Pineapples Don't Have Sleeps? Que es como se llama la marca PDHS, así la pueden encontrar en redes sociales. ¿Cómo se componen esas historias que suelen ser tan compactas diría yo? En este caso era como una especie de película de trasladarnos a un hotel de una película. Sí, para mí como bien lo dices, los estampados cuentan historias, entonces la parte de la inspiración es súper importante, entonces intentamos siempre que sea una, que casi que cuando te pongas una prenda entiendes qué hubo detrás, entonces como dices este en particular fue un hotel, entonces cada vestido era una habitación del hotel, entonces tienes el lobby, tienes la habitación, tienes la piscina y la idea es que la gente sí se divierta y sienta que está usando una prenda única. Johanna, digamos que en estos tiempos donde, digamos que estuvimos en casa, estuvimos revisando esas prendas que teníamos en el clóset, estuvimos viendo que teníamos colores negro, blanco, gris y empezamos a sentir esa necesidad de ponerle a esos días grises color y yo encuentro en tu colección, en todas tus prendas que nos llenas de color los días. Total, y esa siempre ha sido la idea, es empezar a disfrutar de la moda y que no se nos vuelva un uniforme, qué rico, yo digo, cuando uno usa ese vestido, un buzo, una camiseta, inmediatamente se te ilumina la cara y sientes que estás usando algo diferente, qué rico empezar a jugar más con eso en nuestra vida diaria. Vamos a mirar unas imágenes en pantalla, Johanna, para que hablemos de esa propuesta tan vistosa que ha caracterizado a tu marca y que como bien lo dices tú, nos genera emociones y nos descubren todo lo que la ropa nos puede transmitir a nosotros, pero les puede decir también a los demás acerca de cómo nos sentimos y qué queremos manifestar. Definitivamente, o sea, para mí es casi, la ropa es una extensión de la personalidad y he tenido la oportunidad de vestir a muchísimas mujeres y me encanta verlas como alegres, divertidas y cómo la ropa se vuelve algo de ellas, vuelve en painapos suyo. ¿Cómo es Johanna en esos días, inclusive grises, le dice como a su cerebro y empiezas a hablar como que bueno, mi marca está llena de color, necesito color porque definitivamente eso me sube el ánimo, me cambia el día? Pues creo que fue agradecer un poco nuestro proceso y nuestras clientas sabían eso, painapos es conocido por ese color, entonces fue muy bonito ese proceso de decirles, bueno, sabemos que todos estamos en casa, pero tenemos buzos que solamente se ve la parte del cuello, entonces aunque solo te vean por una pantalla por zoom, pues puedes seguir disfrutando de prendas y que la gente vea lo que eres y lo que estás viviendo. Pues eso que tú dices, Bea, siempre nos lo estaba recordando a nosotros cuando empezamos con toda esta era de la videollamada, no dejemos de darle protagonismo entonces a esas prendas superiores. Claro que sí, y yo quisiera que habláramos de estas dos piezas que tenemos porque hoy las tres están muy, muy protagónicas también en la parte superior, yo con color, tú con el escote y las rayas que favorecen tanto, la simetría de Johanna, y yo quisiera que notáramos las dos piezas que tenemos a los extremos, este vestido fantástico que es otra habitación del hotel y te pido Luisa si tú enseguida puedes tomar el que tienes a tu izquierda porque es una chaqueta que siempre genera conversación y que resulta muy atractiva de una colección que presentó Johanna, esta la presentaste en Bogotá Fashion Week. Sí, es de una colección que se llamaba Laika Preyer y lo que hicimos fue coger todos esos símbolos religiosos de Colombia que todos crecimos y los volvimos una chaqueta, entonces si le das la vuelta puedes ver al divino niño y es una manera diferente de hablar de algo tan importante para los colombianos que es la religión. Y cuando uno mira detalles en las mangas o los detalles pequeños más allá del divino niño y el wow de Luisa se ve la llama del sagrado corazón como si se hubiera extraído el sagrado corazón del cuadro tradicional de nuestras salas colombianas y aparece ahí en la chaqueta también como esas iconografías representadas y llevadas a un nivel fashion Johanna. Y mostrarla de una manera diferente, yo creo que tú le muestras ese tipo de iconos y todos los conocemos pero qué pasa cuando le damos ese twist y lo volvemos en una prenda que podemos usar todos los días, de eso se trata como todo lo que hacemos, de contar historias de una manera diferente. Johanna, estos tiempos digamos que nos trajo cambios a todos, ¿qué te trajo a ti? ¿Cómo empezaste de pronto a cambiar y a decir yo quiero empezar a ponerle también a mis prendas esto nuevo? Sí, yo creo que fue enfocarnos un poco, bueno para nosotros siempre ha habido como dos cosas muy importantes, el color claramente pero también la comodidad y fue empezar a ahondar un poquito más en todas estas cosas y empezar a evolucionar, entonces obviamente empezamos a hacer tapabocas porque nuestras clientas pues vivían otras realidades pero muy desde desde pineapple y desde lo que es. Qué bueno porque además si estamos apreciando ahí el rack que tenemos aquí a nuestro lado, vemos muchos colores y un trabajo de estampación muy rico, ¿cómo se vive ese proceso? ¿Cómo es la conversación o cómo llegas tú a definir ese complejo que quieres desarrollar y luego cómo lo recibe la consumidora pineapple que supongo yo que es una consumidora muy especial o no necesariamente especial sino arriesgada, decidida y que no se cuestiona tanto sobre las prendas si tiene estampado, yo la quiero entonces con las dos mangas, no pero es que no me gusta el divino niño. No, ya es una mujer decidida a vivir la moda al estilo pineapples. Definitivamente, yo a mí me encanta hablar de la clienta pineapples porque aunque tiene diferentes edades siempre es una persona que disfruta la moda y le gusta tomar riesgos, es una persona que quiere llamar la atención y que quiere de verdad como les decía expresar lo que lo que siente, su personalidad, entonces la estampación, el proceso es muy bonito, yo digo yo soy diseñadora de modas pero a mí el diseño gráfico me encanta, yo soy feliz, o sea yo no te puedo hacer un vestido negro, yo tiene que ser de arte, arco iris, tiene que ser habitaciones, es de verdad donde disfruto la moda y por lo que la gente conoce pineapple, conoce la marca. Definitivamente, ¿cómo no se le alegra el día al ponerse este tipo de prendas Bea? Y se alegra a uno y se las alegra a los demás porque lo ven a uno y se establece una conversación a partir del vestido o la gente siente en uno una expresión distinta, una expresión mucho más animosa sin duda. Que nos cuente entonces un poquito de esa colección. Bueno, me encanta que mencionas y sacas ese vestido porque nosotros lo llamamos el vestido arco iris, pero se ha vuelto una conversación muy distinta, lo han llamado el vestido de la tierra del olvido, el vestido, porque básicamente transmite toda esa alegría que ustedes están hablando y de eso se trata la moda, de transmitir alegría y de que tú también lo sientas obviamente. Y en estos segmentos tú también has desarrollado una línea muy importante, no sé si la tenemos ahí que son las camisetas, también ha sido como un encuentro muy muy importante para la marca y para ese propósito de... Sí, definitivamente. De declarar principios, de declarar intenciones a través de una pieza tan icónica como es la camiseta de algodón. Sí, nuestro trabajo con fundaciones a mujeres siempre ha sido una parte fundamental de la marca y esto se nos ha vuelto un ícono increíble que es la camiseta de Amebri Woman. Entonces, lo bonito de crear piezas así es que no solamente llevas y compartes un mensaje, sino también ayudas a fundaciones que ayudan a mujeres, que ayudan a niñas mediante el arte, así de que tengan diferentes realidades. ¿Cómo se sienta Johanna a diseñar, a crear esas historias detrás de sus prendas? Es un proceso que me encanta. Para mí, aunque puede demorarse un mes, puede demorarse una semana, yo digo cualquier creativo te puede decir algo así, pero para mí es sentarme, escuchar buena música y tal vez es una película, tal vez es algo que me mencionaron, tal vez es algo que vi y desde ahí nace. O sea, para mí, digamos, esta camiseta fue... tengo una amiga con la que hice esta colaboración y ella tenía un póster que tenía la frase y ella lo había escrito una vez hace unos años y así se quedó. Me mostró esa foto y no, esa tiene que ser la camiseta y como les digo ahora, se ha vuelto un símbolo increíble de la marca. Me encanta que esas cosas sucedan porque mira que parecen situaciones casuales, un afiche que había en la habitación, pero se convierte en una declaración de intenciones que conecta con muchos espíritus y se convierte también en esa fuerza de decir yo soy todas las mujeres. También una voz que se eleva en estos tiempos que vivimos. Johanna, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, encantada de estar aquí. Gracias a ustedes.